Gracias por otro año más de vida Gracias por dejarme salir de este laberinto sin salida Gracias por dejarme regresar Déjame subirme en otra tarima y después Entonces después me pueden matar a quien quiero engañar Yo me caí cabrones arrodillados frente a un altar Papá Dios si este no es mi momento déjame levantar Yo no soy un guerrero, yo soy un hijo de puta No digan que rezan por mí, que los falsos testimonios a Dios No hay quien se los discuta Y muchos del género, por corazón, tienen una prostituta Yo he cometido mis pecados, si de muchos no me arrepiento Y si digo que sí, a mis fanáticos les miento Tengo el diablo en mi cabeza trayéndome aborrecimiento Yo quisiera que ustedes no sintieran todo lo que siento A veces entro en llanto Como puedo con tanto estoy bailando con la muerte Y con el Espíritu Santo Dios, arropame con tu manto Por si cierro los ojos y más nunca me levanto ¿Quién fue el mentiroso que les dijo? ¿Ah? Cabrones, que ustedes pueden conmigo ¿Ah? Yo no soy papá pero coer hijo Que en la calle y en la música tengo muchos hijos Tengo un corazón de oreos de puta como Austin Yo soy pura sangre como Justin Ustedes se ríen porque me estoy muriendo y no cantando Y yo me río porque Cristo los ha dejado esperando Tienen miedo cuando me ven y se nota en mi semblante Que Mariel es nigga y mi hobby es el cantante Les pagan pa' matarme y se bajan a abrazarme El diablo me amarró las manos y tuvo que desatarme Happy birthday, huele a bichos to me Los chavos la corta y siete peines dentro de la tumis A la baby tuya me la cumis Yo soy la puta bestia Con eso te lo resumí Alexio Labru No me alinato Díselo turbo El turboso La máquina Sabes lo que te quiero decir I'm back Que carajo si yo nunca me he ido Ustedes lo saben Los del corazón negro Gracias Dios Por otro año más de vida Y aquí Aquí vamos a estar hasta que tú me jales por la camisa El séptimo sello Coming soon Shababa No 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 Gracias por ver el video.